...registró una jornada al alza el día de ayer. El Dow Jones subió en 0.23%, el Nasdaq en un 0.35% y el Standard & Poor's lo hizo en 0.36 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo brense cotizó en 100 dólares con 35 centavos el barril y el WTI lo hizo en 98 dólares con 38 centavos. Washington, la agencia reguladora de alimentos y medicamentos de los Estados Unidos, FDA, otorgó autorización a las farmacias estadounidenses para prescribir el medicamento antiviral de Pfizer contra el COVID-19. Washington, de acuerdo con una reciente encuesta, el 54% de los estadounidenses piensan que su vida ya es parecida a aquella que mantenían al inicio de la pandemia del coronavirus en marzo del 2020. Londres, parlamentarios del propio partido del primer ministro británico Boris Johnson pidieron la renuncia a su cargo después de que más de 30 de sus asesores cercanos y ministros hayan renunciado a los suyos en protesta contra los escándalos en los que se ha visto envuelto el mandatario, incluyendo el reciente ascenso de un parlamentario acusado de mala conducta y las fiestas durante la pandemia de COVID-19 en su residencia oficial hace unos minutos. Boris Johnson presentó su renuncia al cargo de primer ministro. La cifra de ciudadanos de Ucrania que han sido desplazados de sus hogares desde el inicio de la invasión rusa alcanzó los 10 millones de personas, correspondiente a casi la tercera parte de la población de ese país. Washington, el presidente estadounidense Joe Biden, le afirmó a la familia de la basquetbolista medallista olímpica Britney Greener que hará todo lo que esté a su alcance por liberar a la atleta de la prisión rusa en la que se encuentra tras haberle sido hallado aceite de cannabis en su equipaje hace varios meses. Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco informó que desea otorgarle más cargos a las mujeres dentro de la administración de la Santa Sede, incluyendo su nombramiento en un comité que hasta el momento solo integran hombres y que lo ayudan a seleccionar a los obispos del mundo entero. Washington, las autoridades judiciales negaron la petición de libertad provisional formulada por la defensa del sospechoso Robert Crimo III, acusado de perpetrar la masacre que les costó la vida a por lo menos 7 personas y dejó heridas a decenas más durante el desfile del 4 de julio en Highland, Illinois. Igualmente, le reveló que el hombre pensó en perpetrar otra masacre ese mismo día en Madison, Wisconsin y se cuestionó que hubiera sido capaz de obtener 5 armas de asalto pese a haber tenido varios encuentros en el pasado con la policía por su conducta. Colombo, el primer ministro de Sri Lanka, Ranile Wick-Mestingheg, afirmó ayer que su estado se encuentra en la bancarrota atravesando la peor crisis económica de su historia. El primer ministro de Sri Lanka, Ranile Wick-Mestingheg, afirmó ayer que el hombre pensó en la